Este programa claramente no lo tiene. De vez en cuando hemos incorporado personajes que sí le aportan en la parte educativa que nosotros dos claramente no le aportamos. Exactamente, lo que nosotros no le aportamos lo hace gente externa. Tenemos el subprograma con el licenciado David Ponce. El ingeniero marihuanólogo. El marihuanólogo. David Ponce y tenemos otra persona que es Linda Suárez. También en la sexóloga. Que es una ingeniera sexóloga y tenemos otro ingeniero literato. Es un ingeniero, perdón, no es un ingeniero. Es una ingeniera. ¿Es una ingeniera? ¿Son una ingeniera o una ingeniera? Sí, sí, son ambos. Después hablaremos de ellos. Hoy vamos a hacer un programa que simplemente sale de mi capricho. Yo tenía las ganas de conocer a un animal toda mi vida. Tuve ganas de conocer a un animal desde que lo vi en la televisión alguna vez. Y es un marranito chiquitico. Y entonces mi capricho y mi libre albedrío me dijo ¿Usted por qué no lo lleva a su programa para poderlo conocer? Quizá esta sea la única oportunidad que usted tenga de conocer un minipig. Así que lo traje a Barbas al Aire. Ahorita se los presentamos. Me hace recordar. ¿Vos te acordás de esa película? ¿Cómo se llamaba? La de este actor Mike Myers que tenía a Minimi. Minimi, que era un enano. Él es Minimi tuyo. Sí. Claramente. Es tu Minimi. Básicamente es yo chiquitico. Hoy vamos a hablar en Barbas al Aire de las mascotas y vamos a hablar de los caprichos que lo llevan a uno a tener una mascota. Ahorita cada uno cuenta el capricho que lo ha llevado a tener su propia mascota. Uy, tengo una buenísima. Vamos a hablar de literatura, vamos a hablar de marranos, vamos a hablar de gente con barba, vamos a hablar de todo eso porque somos un programa incluyente. Tenemos a Ryan, tenemos un marrano, tenemos expertos en libros, tenemos expertos en marihuana, tenemos gente barbada. Esto es un programa con absolutamente todo. Bienvenidos a este programa. Recuerde seguirnos en redes sociales como arroba barbas al aire raya al viso en Instagram. Estamos en Facebook como barbas al aire y si me quiere seguir solamente a mí, no quiere seguir a ninguno de ellos, puede hacerlo como arroba pepe en música en Facebook, Twitter e Instagram. Ryan. Me encuentran como arroba Ryan Fauciana, Fauciana con SC tanto en Facebook como en Instagram. No uso Twitter como, o sea, en realidad no la careteo como voz diciendo y me encuentran en Twitter hace 35 años que no posteas nada en Twitter. Bueno, en realidad posteo cosas, no las ve nadie pero las posteo. Sobre todo de política, sobre todo de un personaje que es muy parecido a el Minipig, pero es mucho más lindo el Minipig. Mucho más lindo, no hay nada de comparación. My President. Tenemos dos invitados que claramente sí tienen Instagram y todos les hemos hecho la pregunta de si el Minipig tiene Instagram pero no lo tiene, pero entonces la vamos a llamar al numeral Lucy. ¿Y ustedes cómo se llaman? En Instagram. ¿Dónde quieran? Yo me llamo Sara. 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 Y Sebas. Sara y Sebas. ¿No quieren dar sus redes sociales? ¿No quieren que los stalkee alguien de pronto? Voy a dar las redes sociales de nuestra empresa. Ah, bueno. A ver si quieren comprar productos. Sí, está bien. Arroba Grey House Company. Arroba Grey House Company. ¿Es una compañía de qué? Nosotros tenemos los dos una empresa de domótica, iluminación arquitectónica y cines en casa. Yo tengo una cosa de domótica que me flasheó la cabeza y tuve que comprarla casi como un capricho de una mascota. Me siento como habiendo comprado una mascota y fue que compré un Google Home. Ah, sí. Ah, sí. Lo compré un Google Home. Te enamoraste de Alexa. Sí, de Alexa. Pero después averigüé y yo no tengo, pues no tenía yo por qué tener una Alexa porque no tengo cuenta de Amazon. Entonces no podía hacer nada, no podía escuchar música, no podía hacer nada. Pero ese es el... Juanpi te diría, huevón, vos no perteneces a ese... Por eso. O sea, claramente no. Entonces hice una compra más para mí y compré un Google Home y escucho radio en él todos los días y le pregunto cualquier duda que tenga en la vida. Y te hablan español porque viste que Alexa habla solamente en inglés. Por eso tampoco calificarías. Sí, pero lo tengo programado en inglés para poder practicar con alguien en inglés. Muy bien. Muy bien. Me encanta. Me encanta. Hoy vamos a hablar en barbas al aire de mascotas y tenemos de invitada a Lucy que ya la están viendo ahí en pantalla. Es el marrano tal vez más lindo que yo he visto en mi vida. Claramente Lucy si tendría un Instagram la rompe. Pero la rompe. Ahora vemos el negocio nosotros, Pepe. Que todos hemos preguntado lo mismo. Ey, ¿no le han hecho un Instagram a Lucy? Vamos a pensarlo. Y mirense, Lucy haciendo publicidad de la empresa de ustedes. Me encanta. Todo lo que ya... Hablando con Alexa, imagínense. Y que Alexa responda. Todo lo que ya hace es tierno. Es hermoso, es espectacular. Ryan, ¿cuál sería su mascota ideal? Yo quisiera tener un tigre, pero sabiendo que no puedo tener un tigre, no, yo soy muy fanático de los perros. Yo tuve una mascota muy bizarra, muy rara. Hubo una época cuando yo tenía más o menos... 33, no mentira. Cuando yo tenía más o menos... O sea, estaba joven de unos 33 años. Exacto. En mis comienzos, no, tenía por ahí 12 años. Se arrancó una moda con lo que fue todos los animales como de sangre fría, como reptiles. Ah, claro. O sea, una época de iguanas, vívalos, o sea, un tráfico de pobres animales exóticos. Porque es ilegal en muchos países. Colombia es completamente ilegal tener una iguana. Sí, no, y en Argentina también. Yo tuve una iguana, se llamaba Sócrates. Vivió 12 años. Era, como que te has una idea, no sé, casi metro 60 de largo. O sea, era un cocodrilo que vivía en mi habitación. Pobre bicho encima. Vivía en mi habitación y le gustaba ir a cagar. Y vamos a hablar de eso. Quiero saber cómo caga mini-mi. Iba a cagar justo donde eran los CDs, los CDs de música, todo eso, y no era que cagaba poquito. Cagaba junto con el meo. Era una cosa espantosa. Cagan como aves. Sí. Ellos cagan, hacen mierda de ave. Líquido. Pero en cantidad. Es como cagan, es lo que decía Rayan, como un pájaro, caga y orina al tiempo. Entonces, entre sólido y líquido, es como un gel extraño. Sebastián, ¿ha tenido todos los animales exóticos que quieras? Has tenido culebras, ese es mi normal ideal. ¿Cómo hace uno para comprar una culebra aquí haciendo algo legal? No, no, no es posible. Yo me las encontré y las llevé para la calle. Ah, las encontraste en la calle. Exacto. Yo tengo una anécdota con una culebra y es que a mí me han gustado mucho toda la vida. Y entonces llevo viendo toda la vida programas de televisión en los que las cogen muy fácil. Y un día estaba en una casa que vivía yo, muy campestre la casa de ella, muy campestre. Y bajé al primer piso y había una culebra. No era muy grande en realidad, era una culebra de un tamaño mediano. Y yo me acordé de los programas de televisión y yo siempre decía, cada que me preguntaban ¿cuál es su animal preferido? Yo decía la culebra y fui a cogerla con la mano. Literalmente le mandé la mano a cogerla y se puso como una S y me mandó un par de guascazos que no sé si me hubiera cogido tal vez no estaría yo sentado en esta silla. No, Pepe, que si me hago con tus reflejos, menos reflejos y la motricidad tampoco es la más... No sé ni cómo me salvé de ese animal y luego entonces lo espanté no sé cómo, como con una escoba o algo así y salvé mi vida. Yo estuve un tiempo en la selva, en Perú y estaba parando en una casa de gente local y tenían de mascota una pitón. ¿Una pitón? Sí. O sea, de mascota que se parchaba en el parque de la casa que era la selva. O sea, pero venía frecuentemente. Pero eso no... O sea, esa era la mascota de la casa, esa era el perro de la casa. Eso le decían así pero estaba libre. O sea, ya se podía ir cuando quisiera pero no, ellos le daban... Vivían en el medio de la selva. Le traían un gato... De vez en cuando se comía... Un gato medio. Yo estuve a punto de comprar en su tiempo cuando compré esa iguana que fue uno de los peores errores. Hay que decir que no hay que comprar animales exóticos. Eso es algo que hay que aclararlo porque después van a decir que estamos influenciando la compra de animales exóticos. Pero ¿sabes qué? Él estaba muy de moda comprar víboras. Era una cosa increíble. Lo que pasa me daba como cosita darle un ratón vivo para que se coma. Es increíble porque es darle un mamífero a un animal que no es un mamífero. No, yo no podría con eso. Y ahorita vamos a tocar el tema con Lucy y es que los mamíferos son animales que son en cierta forma muy inteligentes. Muy domesticables. Entonces, coger un animal inteligente y dárselo a un animal estúpido para que se lo coma. Básicamente, hacer con una rata eso es darle un animal inteligente a un animal estúpido. Entonces, yo por eso no soy amigo de las culebras. Yo soy en Instagram alguien que tiene un puma. Como mascota. Es ruso, obviamente. Obviamente. Y tiene un puma gigante de mascota y es como un gato pero todo lo hace tres veces a tamaño. Es increíble. Todo lo hace es la mierda, la comida, todo. Le da pedazos de carne cruda pero es hermoso pues. Es hermoso. Bueno, pero les pasa la idea que había un ruso también que tenía de mascota un oso y lo tuvo toda la vida. ¿Sabes cómo terminó el ruso, no? Se lo compió el oso. ¿En serio? Sí, lo mató. El mismo de la moto que lo saca como en una moto y el dieloso está en una moto. Eso no es una pelu. Eso no es Madagascar 3. No, es un video. Pero sí es Madagascar 3. Ya estaba hablando, lo escuché hablando recién. Sí, ya está hablando. Yo le voy a pedir a nuestro operador si puede poner un poquito de cortina de fondo para no sonar tan vacío nosotros. Sonidos animales de fondo. o una musiquita ahí de fondo como para que suene ahí. ¿Cuál es la mascota que por ejemplo nunca tendría Sara? Yo no tendría. O sea, si tuviera la oportunidad de tenerla. Jamás. Pajaritos. Pajaritos. entró a mi casa a un pajarito y lo tuvimos en el baño un día y era súper charro porque no podíamos entrar al baño porque el pajarito estaba ahí en su habitación. ¿Pero cómo vas a decir para que no metieran al baño? Porque era un pajarito doméstico de hecho no sabemos cómo llegó ahí volando porque él casi ni volaba. Hay dos guacamayas que son las del zoológico que pasan siempre acá en Medellín tan suelos. No, pero dos no. Hay un millón de guacamayas. Pero esas no son del zoológico yo creo sobre todo en Envigado y en el poblado se ven son muchísimas y son grandes gigantes y hacen un ruido y pasan y hacen un ruido y aprenden a hablar yo tenía un loro que decía cacorro mi tía tenía una lora y como mi tía es un poquito guache la lora era la más guache pero también eso fue como una moda la época de nuestros abuelos o por lo menos la época de mis familiares también mucho tema de pajarito encerrado de canario y pobre le sacaban a la luz en el día y lo metían a dormir y pobre bicho ahí mirando como los pájaros volaban pero es que para la gente mayor como que un montón de cosas no tenía ley o sea disfrutaban teniendo unas mascotas demasiado extrañas por ejemplo el tema a mí con las iguanas es que cuando uno llega a la casa y le dice a la iguana como ay hola ¿cómo se llama? Sócrates se llama hola Sócrates entonces la iguana quedaba así y era como me la suda me tiraba un coletazo automáticamente como para dar damme comida dame una lechuga exacto no 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 le tiene que comprar una piedra calefactora porque como en Argentina hay diferentes climas no es como acá que te cagas de calor todo el año tenés diferentes climas en invierno como son animales de sangre fría no pueden hacer la digestión si no tienen calor de hecho si uno sale de la estación de Itagüí para agarrar para el lado de Mallorca y ve ahí justo al lado del río Mallorca Mallorca al lado del río hay siempre cuatro iguanas que deben tener un tamaño de casi dos metros todas las tardes deben vivir ahí con cuántos ojos tienen cada una son como la de los Simpsons con tres ojitos pero las iguanas o sea las iguanas a mí me parecen un animal bonito yo tuve una iguana pero la mía no duró más de cinco meses en mi casa la mía duró doce años la mía no duró mucho en realidad no duró absolutamente nada ¿cuál sería la mascota ideal para uno tener en su casa que no sea el marranito que tenemos en este momento depende ¿de qué? de la casa si yo soy Jail Balvin entonces podría tener podrías tener un elefante una girosa sí pero yo creo que depende del tiempo que es para cuidarla un gato es lo más independiente yo tengo una gata y ella es la reina de no sé qué país inventó pero ella se cree de la realeza y no hay que cuidarla o sea ella se cuida sola en cambio Lucy necesita de todo le has dado una patada a ese gato a ver si se sabe cuidar sola ella es hermosa o sea Lucy es como un bebé necesita cremita de manos no sí todos los días ustedes están humanizando al animal no 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 porque ese es un tema que es muy recurrente yo la pasada vi a un perro que le habían puesto zapatillas tenis yo decía señora ¿qué le pasa? eso es maltrato para mí también es una locura no hay que humanizar a los animales pero ahorita les mostramos las paticas de Lucy y vemos a ver si no es necesario ponerla las cremas suaves que yo seguro son hermosas las paticas pero no la crema de manos es porque ella no suda entonces ¿qué está pasando? está hablando ¿quiere hablar? está muy molestando el sueño ella se reseca mucho por eso los cerditos siempre están en lodo porque necesitan hidratarse la piel porque no sudan el instinto de ellos es meterse en el lodo no en el agua odia el agua es en el lodo entonces como es un minipig doméstico hay que echarle todos los días hay minipigs salvajes hay jabalíes un minijabalí es un jabalí pequeño no pero ¿saben qué? la doctora de Lucy que es doctora Little Pig que es solamente es una doctora que solamente es doctora de minipigs nada de la bolivariana nada más la carrera en la Ponti en la Ponti o en el César la mejor doctora ya está obsesionada con nosotros o sea ya hay un mercado como hay un mercado importante como para ser doctor de minipig puedo asegurar y puedo puedo jurar que ella es archimillonaria es como la cruella la cruella de Bill de los cientos no ella en la casa tiene 37 marranitos ¿qué? y acaba de traer uno de áfrica debió leer una chimba a la casa no que en diciembre van a tener no eso ah ok yo sé que lo enseñé en un monoambiente en un apartamento un loft en el poblado porque seguramente tiene demasiada ¿saben qué? yo en una empresa que trabajé conocí un apartamento de una persona que criaba gatos espinge no sabana que son gigantes que son así de este tamaño y los tenían en un apartamento y el apartamento se la mataron se la comieron no tenía demasiada dos tenía seis o sea era un criadero y como eso es medio ilegal los tenían en un apartamento podemos decir cuál es la dirección no de la casa no Ryan tu animal ideal para la casa no un perro que no sea un perro que no sea un perro que no sea un perro medio exótico yo por ejemplo yo dependría de mascota aunque debe ser costoso alimentarme a mí alimentarte a vos y yo sí cago mucho yo soy muy de cagar en serio sí porque Lucy nos dijeron que cagaba poquito sí cagaba poco y es un tema fundamental vos cagas mucho cago mucho pero sos te limpias solito más o menos tres totazos al día yo religiosamente dos a la mañana entre dos y tres totazos al día está muy bien hay buen papel higiénico obviamente hay buena comida incluida no uso papel higiénico pero bueno como que no la mano a lo árabe en Argentina el bidet es fundamental sí pero aquí no tenés bidet toallitas húmedas ah ok o le metes el culo a la mamá o agarras la del boleto ¿nos conoces la del boleto? agarras un boleto entonces le haces un agujero te le pasas y limpias y lo sacas así y lo tiras es un clásico sí pero gas no gas estamos hablando hoy de mascotas en barbas al aire recuerde seguirnos en las redes sociales como arroba barbas al aire raya al piso en instagram y como barbas al aire en facebook si quieres seguir esta casa donde estamos haciendo este programa puede hacerlo como hdlatam co en instagram hdlatam.com simplemente poniendo hdlatam en google y ahí le salen absolutamente todos los resultados sara ¿cuánto puede llegar a valer un minipig? no me cuento la historia todavía de su minipig pero ¿cuánto puede valer un minipig? yo creo que es entre un millón doscientos y tres millones valen los nuevos que trajeron de áfrica la doctora trajo de áfrica ah vienen de áfrica no será que dicen no será que dicen que son de áfrica para que valgan más dinero es como una una veja una veja pica muy duro y luego le dicen a una veja que es africana entonces porque es africana el animal más inteligente del mundo dato por confirmar es el loro africano el animal más inteligente del mundo un animal que es incluso más inteligente que los delfines que se decían que era el animal más inteligente del mundo al loro africano entonces los africanos si tienen mucho si y estos cerditos parecen ardillas son cafés y tienen manchitas amarillas son hermosos y ella los trajo de áfrica míralos pero muéstralos a la cámara aquí los voy a mostrar ay que lindo paz entonces se llaman como marrano ardilla espérate no no se llaman creo que más bien la doctora les puso ardillitas ardilla pig pero debe ser por el color pero dice yo una vez estaba en en isla fuerte en una isla que hay por ahí pero esos marranos y había unos marranos y allá los marranos primero que todo son flaquitos y tienen razas yo estaba con un marrano dalmata un marrano alalmatado son de colores muy extraños que pesar son muy feos a mí me da mucho pesar ver marranos que no pueden comer ni siquiera basura hay un animal que se llama el gato ashera el gato ashera es una mezcla de cerval africano y leopardo asiático cuesta 25 mil dólares solamente un ejemplar y cual es el mascaro el mascaro de que los animales domésticos es que no se yo no he escrito aquí abría una vuelta de esto lo que pasa es que no son animales muy domésticos es más aquí tengo un león blanco que el doméstico que lo doméstico ya viene con como de acuerdo a la cantidad de dinero en cualquier momento te lo hacen genéticamente 150 mil dólares vale el león blanco estás en el mercado negro barriando un misil intercontinental por 2 millones de donde estas metido en la deep web estoy en la deep web y ahorita voy a averiguar casos de asesinatos también hay un animal que cuesta 1.5 millones de dólares es un perro que se llama el mastín tibetano es como un chau chau negro igualmente habiendo tanto animal que necesita hogar mejor no comprar perros ese es mi mejor no comprar un animal de 1.5 millones de dólares lo que tienes es tener de plata para comprar eso cuanto es lo máximo que pagarían ustedes por una mascota yo diría 3 3 millones de pesos pero que tipo de mascota entonces por el otro minipig el africano en serio pagarías por otro minipig en ese momento es que es una cosa increíble le cambia la vida a uno en serio o sea tener un minipig es en realidad un estilo de vida o sea no es tener una mascota es tener un estilo de vida yo llamé a fili a un club si en serio salen todos los domingos con todos los minipigs somos más de club somos una familia Ryan no sé por qué animal pagaría mucho dinero no 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 he pagado nunca siempre los perros que he tenido fueron adoptados de la calle así que sigo como en esa postura y tuve un gato solo lo único que compré fue la iguana pero era muy chico y era un poco inconsciente pero después solamente perros adoptados de la calle y un gato también adoptado ¿qué tal un caballo Federico el Grande que es un ejemplar hijo de otro caballo que ya se llamaba Federico de antes y cuesta es una rey eso de la realeza cuesta un millón de dólares es que si uno tiene esa plata quizás piensa las cosas de otra manera y al lado del caballo está Selena Gomez que claramente tenía el dinero para comprar un malparido caballo si es la dueña de ese caballo yo no compraría ninguno de esos caballos resulta que este programa no es solamente un programa en el que hablamos de animales en el que hablamos de marranitos sino que también hablamos de cosas inteligentes y de cosas interesantes tenemos un ay no te hice nada tenemos una columna literaria que se hace cada 15 días en este programa tenemos primero una columna sobre cannabis que hacemos cada 15 días también y tenemos una columna literaria que se hace cada 15 días desde Argentina tenemos una gente que nos habla sobre la última vez estuvieron hablando de antihéroes si nos quedamos hace tiempito que no volvimos a hablar con Yamil y con Flor que son los chicos que hacen contratapas este gran podcast que por lo general tocan o un género particular o quizás hablan de un autor en particular y citan algunas cuestiones del libro cuentan un poco de qué se trata así que es un podcast muy interesante y era parte de lo que queríamos sumarle nosotros al programa que es lo que nos está faltando que es la parte de hablar cosas que sean interesantes cosas que sean educativas educativas exactamente así que los hemos sumado cada 15 días lo que queremos que nos cuenten es en qué andan en este momento porque le perdimos el rastro después que estábamos dando los antihéroes que fue la última partecita que agarramos ahora Yamil estaba por Costa Rica me contó vamos a tener a Flor hablando ahí cuando nuestro operador ya la tenga ella en línea nos dirá y estaremos hablando un poquito sobre lo que está pasando en contratapas hoy en día en el último podcast que han hecho que todavía no la escuché estamos llamándola aprovechemos mientras tanto para dar un saludo de Germán Schott presente Barbas al aire Germán Schott nos vuelve a escribir nos escribe Juan Manuel Martínez y nos escribe Quito desde Barranquilla un saludo para toda esa gente que es de un club de gente del cual no puede pertenecer Ryan ¿por qué Ryan no puede pertenecer a este club? porque hay que tener una barba de mínimo 4 centímetros hice un video hay que ser una buena persona esas son las dos cosas no califico en esas hice un video en el maracaná hice un video en el maracaná para los chicos después te lo voy a contar ya la tenemos a Flor del otro lado Flor ¿nos escuchás? todavía no la escuchamos a Flor yo sí la escuché a ver ¿nos estás escuchando? hola ahí te escuchamos si nos puede dar un poquito más el operador hola Flor ¿cómo andás? bien todo bien acá escuchándoles un poco ah no pero bueno estábamos hablando de bobadas y de mini pigs en realidad y de mascotas ¿vos tenés mascota Flor? tengo una gata sí ¿cuál es tu mascota preferida? los gatos ¿por la independencia? me encantan los gatos en general por la personalidad ¿no? son animales que se bancan solos eso me parece hermoso ¿has tenido algún animal exótico? exótico sí salía con un tenía un novio en el pasado que criaba serpientes y me regaló una me acuerdo fue una época hubo una época que era como una moda eso yo tengo 36 años y eso fue más o menos en los 90 finales de los 90 algo así bueno lo mío fue en el 2008 2009 por ahí y no fue una buena experiencia y mira en ese momento qué sé yo viste el amor que hace hacer cosas que ahora me parece una locura Flor contanos qué está pasando en Contratapas nos habíamos quedado habíamos hablado con Yamil por última vez tiempito atrás que nos contaba acerca de antihéroes ese gran libro de teoría que no compré un libro argentino que si mal no recuerdo era Kriptonita no la Kriptonita que tenía ¿cómo se llamaba? recordame el nombre de ese libro que tengo que comprarlo porque me pareció buenísimo el libro se llama Kriptonita el autor es Leo Yola es un autor bastante joven bastante nuevo de la movida más reciente de la literatura argentina y de hecho se hizo una serie y una película no sé si lo pintó eso Yamil pero no creo que no nos contó que había una película también una serie la voy a buscar porque me parece súper interesante y Flor ¿en qué andan ahora Contratapas? ¿en qué género andan? bueno mira sí un poco para para poner en tema supongo que Yamil ya lo habrá lo habrá charlado ya con ustedes pero en nuestro proyecto un poco sirge también de la de la idea de compartir los libros que leemos a veces los lectores nos quedamos como un poco por ahí flasheados con algún libro y después nos pasa que no tenemos con quién compartirlo ¿no? eso es verdad entonces entonces un poco nuestra idea es proponer también a alguien invitamos a nuestros algunos lectores amigos o a gente que conocemos que les gusta leer y les damos el espacio para que ellos elijan el tema y después nosotros también aportamos libros sobre esos temas ¿no? así que ahora el tema que nos tocó que eligió nuestra invitada es La locura guau y qué libros o qué autores están tocando bueno está buenísimo ese tema porque en la literatura es un tópico que yo creo que atraviesa toda la historia de la literatura ¿no? tenemos personajes locos en la literatura clásica de Rieda tenemos personajes locos en Shakespeare tenemos personajes locos en la actualidad ¿no? es un tema buenísimo por eso creo ¿y puntualmente están hablando de algún libro o sea seleccionaron algún libro como para tratar? sí exacto ahora estamos trabajando con bueno el último programa que subimos que fue la semana pasada que es Magnetizado de Carlos Busquén es otro autor argentino también para sumar a tu lista de libros que tenés que leer que bueno yo agradezco que usted suma a mi lista de pendientes sí es un libro espectacular porque además nosotros no tenemos una larga tradición de asesinos seriales y en este caso a usted le interesó trabajar con una serie de entrevistas que hizo con un personaje que se llama Ricardo Meloño que es una persona real un argentino que está detenido desde los años 80 este es un libro de no ficción ¿no? y bueno lo que lo que vemos ahí en esa serie de entrevistas es como un poco meterse en la cabeza de un asesino serial ¿no? dentro de los locos es un rubro particular y bueno y es bastante interesante porque hay muchos momentos en donde es no solamente que es muy cuerdo en las ideas que tienes sino que además es muy profundo ¿no? tuvo mucho tiempo para reflexionar creo yo en estos 30 años de detención no me imagino ¿y el escritor es periodista también o es solamente o investigador o es solamente un escritor ¿es el primer libro que hace de este género? mirá es un escritor muy particular porque además es profesor de matemática en la UTN o sea un libro se sale del estereotipo ¿no? de intelectual ¿viste? qué sé yo filósofo nada que ver y no tiene un libro anterior que se llama Bajo este sol tremendo este sería el segundo libro el otro es ficción ficción este es no ficción y bueno tuve muchos premios con el libro anterior e incluso se hizo una película pero a él no le gusta mucho así que no voy a incentivar a la gente a que vea la película más bien lean el libro que está muy bueno también perfecto Flora así será entonces ¿y cuál entonces van a seguir hablando de locuras solamente van a tocar este libro o piensan hablar de algún otro libro más? no vamos a trabajar tres libros bueno ese es el magnetizado es el que está ahora en nuestro en nuestro podcast después de venir tenemos a Dostoyevsky con Crimen y Castigo ahí tenemos otro perfil de loco completamente distinto ¿no? y después vamos a ver el libro de Shutter Island que es la película de Leonardo DiCaprio tal vez todo el mundo la conoce brutal la de Ford Coppola sí bueno está bueno porque ahí vemos distintos enfoques también de la locura ¿no? ya desde un punto de vista más institucional de cómo tratar al loco que eso también es un tema ¿no? me parece que lo que nos pasa a nosotros con la locura es que es como una parte oscura del ser humano que no terminamos de entender y que se despierta en el momento genera mucho temor ¿no? genera mucha inquietud entonces siempre da para la literatura sí coincido plenamente yo no vi no leí el libro de la isla siniestra o Shutter Island en realidad vi la película que me pareció espectacular porque bueno Leonardo DiCaprio Coppola como director o sea es impresionante pero voy a leer el libro porque siempre el libro ayuda a la imaginación y hay que leer o sea es algo que tratamos como de incentivar es fundamental la lectura creo que a uno lo nutre en todo en todo sentido así que Flor danos tus redes las redes también de Contratapas donde puede escucharlos la gente donde puede saber más de qué es lo que hacen ustedes bueno nosotros tenemos una página de Facebook que se llama Contratapas Podcast bueno algo así no soy muy buena acá me falta Yamil que es como mi palanca es mi amigo Millennial que es el yo te ayudo Contratapas Podcast es el Instagram sí y después tenemos Contratapas T en Facebook y nos pueden escuchar en bueno en Spotify creo que es la forma más fácil y si no estamos en Castbox o en Ebox también perfecto yo los escucho por 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 Spotify y es un podcast que encontré de casualidad buscando podcast de literatura y me encantó así que me tengo me tengo que poner al día porque me está faltando los últimos así que los voy a escuchar Flor gracias por este espaciecito nos vemos en 15 días nos hablamos en 15 días y avanzaremos con lo nuevo que está viniendo en Contratapas gracias dale gracias a ustedes chicos muy lindo nos vemos chau chau gracias bueno ahí ya teníamos a Flor de Contratapas Yamida anda por otros países contándonos un poquito de qué es lo que está pasando en el mundo literario del podcast en Spotify debería ponerle volumen a mi micrófono primero que todo debería tener volumen en mi micrófono ahora tiene volumen en tu micrófono para luego decir que la palabra podcast debería tener una palabra en español porque hay gente a la que se le dificulta decir podcast como decir ¿cómo lo dirías vos al podcast pero en español? grabación de un programa de radio para que sea bien corto y bien sustancial Lucy estuvo hablando bastante la escuché a Lucy ¿qué le pasa? Lucy ¿qué onda? ya se durmió ¿se durmió de nuevo? la cámara de Lucy para que para que enfoque yo no quiero decir nada le dije hoy a mi novia pero justo mi suena se llama Lucy también pero también es divina como mini pic vamos a cargar pero la estás comparando con el mini pic no para nada claro que la estás comparando ¿sabes qué me reía? cuando hablaban de que le gusta tipo el lodo todas esas cosas te juro yo te imaginé a vos revolcándome en el lodo y me empecé a reír solo me da un ataque de risa estamos hablando de mascotas acabamos de subir un punto más en el escalafón de programas educativos pero no hemos podido llegar a una a un punto decente del escalafón pero tenemos noticias también o sea estamos cada vez avanzando más en la parte de ser educativos estamos vamos al punto en que somos informativos por lo menos sí eso es verdad tenemos una chica como hay chicas de entretenimiento en los programas de televisión y en los noticieros nosotros tenemos la chica como la chica del clima de este programa para que me peino de este programa Ryan ¿qué noticias tenemos del día? bueno tenemos dos sencillitas hay algo que me pareció interesante que es respecto a cine hablando de mascotas se estrenó Los días de la ballena de Catalina Rojave que es una es una película aquí en Medellín rodada se estrenó el pasado 5 de septiembre y es la historia de Cristina y Simón que son dos amigos grafiteros y muralistas que pintan la ciudad donde viven que es Medellín su espíritu inquieto los lleva a desafiar una banda criminal cuando deciden cubrir un mural una amenaza escrita en una pared el amor que los une su amistad con los artistas de la selva una casa vieja que utilizan como fortín y las tensiones familiares se entrenzan para encontrar una historia donde la fuerza poderosa de la juventud se encuentra con el miedo la violencia y las dificultades de crecer la música es un elemento narrativo fundamental en la película y está la participación de alcohólicos brutal y los árboles incluso uno de los actores es uno de los cantantes de alcohólicos ah si que Pepe te des buenas referencias has escuchado sobre la película he escuchado sobre la película pero tengo un problema y es que tengo ganas de todo en la vida menos de vermela está muy bien bueno te cuento otra cosa relacionado con deportes ayer tuvimos en más este martes se celebró una extensa jornada de amistosos en el marco de una nueva fecha FIFA con participación de varias selecciones latinoamericanas se registraron victorias de la mejor selección del mundo Argentina Perú Paraguay y Ecuador mientras que Colombia mamita en otras mientras que Colombia empató con Venezuela y Chile sufrió una derrota en su visita a Honduras le voy a dar el resumen más o menos Colombia-Venezuela como ya saben 0 a 0 o sea la verdad que bastante flojito en el partido que se disputó se disputó en Tampa en los Estados Unidos si bien Colombia jugó mejor no generó ninguna posibilidad clara generó posibilidades claras pero no concretó ninguna lo otro interesante es Argentina venció 4-0 a México 3 goles de la Autorra Martínez así que muy bien Perú-Brasil ganó Perú 1-0 tuvo la revancha después de la derrota que sufrió en la final de la Copa América Jordania 2-4 Paraguay 4 Ecuador 3 Bolivia 0 Estados Unidos 1 Uruguay 1 Honduras 2 Chile 1 ese fue el resumen de lo que fue la fecha de amistoso FIFA que se jugó ahora ayer ¿Cómo va esa Argentina y la selección argentina con esos partidos? No, la verdad que no convence para nada o sea que haya ganado ayer 4-0 estaba jugando México no jugó a nada así que no es un parámetro claramente lo que opino es que la selección argentina tiene una muy buena calidad de jugadores pero todavía nadie los puede hacer explotar como correspondan y Colombia que está en un muy buen momento si bien ayer no ganó pero hizo un buen partido contra Brasil en el 2-2 que jugó hace un par de días creo que vienen como por mejor camino pero bueno vamos a ver si le dan la chance este autor Martínez viene jugando muy bien lo metió Nadibala y no hizo nada fueron 4-0 en un tiempo solo esas fueron las noticias de Ryan Fauciana en Barbas al aire yo tengo una sección que me inventé hace un par de programas y son las peores películas de Netflix la peor recomendación que se puede hacer con películas de Netflix ya hablamos de la de ¿cómo se llama? de la de Gino Rips Gino Rips me acuerdo cómo se llama retratos ¿cómo es? recuerdos algo así malísima que programa a la familia en una mierda así como entre yo robo que se muere al siempre se le muere en la vida real también en la vida real se le murió toda la familia en la vida real se le murió se le murió la novia a los papás y en accidentes traumáticos y toda la cosa y se suicida todo el que está cerca de él se suicida por alguna razón mira el anillo hay una película yo soy un amante de los zombies y un amante de las malas películas de zombies pero las malas las peores las caseras las que hacen los gringos clase B a pleno 15 dólares y van con una cámara y hacen una película esas me gustan pero yo vi una que tiene mucho presupuesto de Netflix que se llama Dead Zone es una película de zombies que está perversa bueno la estuve por ver hasta que mi novia me dijo por favor no hagas eso resulta que es un grupo de zombies y todo está muy bien con los zombies son zombies normales siempre hay ejército y zombies en las películas gringas de zombies pero por alguna razón hay un zombie que sabe parkour y se ríe no me jodas incluso me vi una película francesa que se llama Zombies Parkour lo juro por Dios y todos los zombies saben parkour y toda la vuelta y me la vi no estuvo tan mal pero en esta película todos los zombies son zombies normales o sea son gente muerta que camina y come gente pero hay uno que por alguna razón no quedó del todo zombificado sino que tiene encima un mejor estado físico que cuando tenía cuando estaba vivo y el man y el man hace parkour hace muy buen parkour y sonríe y el tipo sonríe o sea hace cagadas y se ríe que come un zombie claramente cerebros humanos es carne lo que pasa es que los zombies tienen un problema y es que los zombies tienen que comer gente viva entonces se la empiezan a comer y en cuanto la persona muere ya no les gusta no son carrolleros por eso los dejan así como medio medio muertos tapados por todos lados entonces la persona murió ah no este ya no me gusta porque ya está muerto entonces se van a buscar gente viva y están insaciables completamente son insaciables ellos comen y comen y comen y comen pasa que comen tres mordiscos ya lo mataron entonces nunca les alcanza si fueran inteligentes son muy estúpidos si fueran inteligentes empezarían a comerse las manos los pies y podrían disfrutarse y podrían disfrutarse todo el cerebro igual no yo creo que como los animales hacen también sabes que lo primero que se comen los animales cuando van a matar cuando van a cazar las vísceras tipo los riñones el cerebro todo eso es lo que tiene como mejor calidad de carne entonces calculo que los zombies harán lo mismo por eso dicen mucho lo del cerebro irán a comer lo que realmente los nutre más pero a ver que yo soy un zombie y ya estoy un poquito podrido ya estoy un poquito no sé tengo una pierna quebrada una vaina así las manos quebradas como le llego al cerebro a un ser humano o sea yo puedo sentarme a morderle la cabeza a alguien dos horas y no voy a llegar al cerebro es un buen mundo habría que invitar a un zombie para el programa que viene para que nos cuente como come cerebros vamos a tener alguno alguna vez vamos a llegar a las últimas conclusiones de este programa sobre las mascotas y sobre mascotas extrañas como Lucy y yo quiero preguntar que ya lo había preguntado Ryan ¿cómo, cuánto y caga Lucy? muy poco vamos a hablar de popó de Lucy una vez al día una vez al día una vez al día podemos describir con textura el... sí son un montón de bolitas juntas son como los cereales esos que son bolitas de... como Chocapic sí pero junto Chocapic suelo a pic como del tamaño de mi dedo índice sí y son bolitas pegadas entonces cuando se seca las bolitas ya no están juntas se despegan y no las barren es como un dildo anal de vidrio que son pelotitas la verdad nunca he visto un dildo anal mira que bien te la puse a prueba nunca he visto un dildo anal de pelotitas es un clásico no, no, no Pepe lo usa a diario sí yo uso un acostumbrador yo uso ese acostumbrador anal silocaína qué come Lucy Lucy come frutas, verduras, yogur y cuajadas sin sal sí cuajadas sin sal o sea lo más importante en un mini pic es la alimentación una cuajada con sal ya viene siendo un queso no hay cuajadas con sal sí pero me fueron muy claras cuajadas sin sal sí porque ya eso es un queso un quesito sí y yogur yogur griego no más ajá y griego en serio sí o sea es costosito en algún punto sí lo que pasa es que digamos que el sistema digestivo y en realidad casi todo el sistema de pues anatómico de un cerdo es muy parecido al del ser humano creería que es el más parecido y ellos se comportan como como un ser humano su digestión su metabolismo y todo es como el ser humano entonces hay que tener mucho cuidado porque engordan muy fácil muchísimo bueno hablando hablando de zombies y que Dios no lo quiera hay una hay una un holocausto un holocausto zombie en en San Pío Itagüí Dios no lo quiera tampoco pobre gente ¿qué pasa si se quedan encerrados en la casa durante muchas semanas y no tienen nada más que comer y está Lucy por ahí caminando? ¿por qué me pones en esta situación? no sé no no sé capaz igual no me alimentaría mucho pero por ejemplo en Argentina ¿a la Lucy o a tu madre? no a Lucy ¡ay no! es que es una opción pero bueno ¿sabes de lo que hablábamos? dejaste de comer chicharrón sí ¿vos también dejaste de comer chicharrón? no ¿y no vas a dejar? jamás hay cosas que no se negocian en la vida como dejar de comer eso es una de las que no se negocian exacto yo siempre he tenido en la mente a mí me dijeron que si uno va a Filipinas le dan perro y yo amo los perros con todas las fuerzas de mi alma pero si yo voy a llame como un perro sí me ponen un pedazo de perro y yo me lo amo yo tengo que saber a qué sabe un perro es más de las mascotas exóticas una vez tuve un curí un cuí pues pero lo que ve Pepe es esto completamente cultural por eso porque nosotros acá no comemos una vaca y lo vemos como algo normal y en la India deben estar pensando ¿qué le pasa a esta gente? ¿cómo se están comiendo ese animal sagrado? y o sea y la china se come en perros y nosotros vemos como qué crueles los chinos porque nosotros son nuestras mascotas pero para el caso yo me como un minipig todos los fines de semana o sea fija entonces es un tema como cultural no sé es un tema delicado o sea en realidad deberíamos volvernos veganos yo estoy pensándolo seriamente pero solamente con minipigs es decir de ahora en adelante voy a dejar de comer chicha vegano voy a dejar de comer minipig pero el resto de morrano los grandes feos eso sí me lo sé pero la pregunta es me pasó algo lo que pasa es que me di cuenta que los dos son extremadamente inteligentes o sea Lucy tú le hablas y ella en realidad todo lo que le dices todo ustedes vieron que a vueltas o sea es muy fácil de entrenar entonces yo me imaginé hay que mostrar eso en cámara por favor tenemos que hacer una vuelta ahorita hacemos una vuelta lo que me pasó lo que me pasó es que empecé a pensar los ciertos normales que comemos son iguales de inteligentes entonces ellos sienten cuando los van a matar o sea saben sufren muchísimo y gritan súper fuerte horrible o sea entonces yo no sé no me asocié eso y ya veo un chicharrón y no me gusta tanto y te imaginas que el chicharrón está llorando estás como como Lisa en el programa en el capítulo que no vive de ensaladas si, si, si pero no igual las vacas son muy ricas porque en unos años va a haber mini vaquitas si, mini vacas porque no tengan la casa hay mini vacas hay mini vacas mini burros mini caballos y no son ponis son mini caballos de laboratorio un caballo pinche así se llama un mini pedro también un mini yo tenemos uno ahí parecidísimo es igual de peludo que pasa entonces como consiguió uno un mini pic aquí pues yo recomiendo la doctora de lucid nosotros no lo la archimillonaria tenemos la como la archimillonaria y ostentosa doctora de lucid no ay perdón no, no no creo que sea para no solamente la llamamos si tiene el carro todo hecho como un cerdito como tenía de lo tonto la cabal bueno tiene que ser de cerdito ella podemos invitarla en algún momento al programa y que traiga los 35 acá por favor me muero que traiga un par nomás que traiga los africanos africanos o sea ella nos cuenta que son más bonitos más tiernos más tiernos y más nobles que los milificios normales y esto es una es una raza que estuvo como hecha a propósito o realmente o sea es algo natural porque qué sé yo los pugs por ejemplo en perros o los bulldogs francés son cruzas modificados por eso no pueden nacen tienen que nacer como por cesárea esas cuestiones pero yo creo que yo creo que no si quieres yo creo que ellos por ejemplo los de áfrica sí son así son así es una es una raza y ella es una raza que se llama vietnam o sea viene de vietnam seguro entonces a mí me habían dicho que era que los metían en unas botellas como la sandía cuadrada tú vas a decir eso como la sandía cuadrada y ellos empezaban a crecer y ya no no podían crecer más del tamaño de la botella entonces ella no es nada no es un marranito botella no 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 es un marranito botella o sea eso no lo sé realmente yo creería que es una raza ¿lo podemos cargar? claro pasalo sino que tiene mucho sueño no es tan lindo ay pero no que cosa de vos no se me va a hacer popó no ella avisa hace un ruido ella tiene un ruido para chichir el popó pero si yo no lo entiendo todavía como hago yo habla en africano pero yo sigo ay no se ve hermosa mírala qué hermosura de mi madre ella tiene un ruido sí mucho ya te lo paso de nuevo ella no controla la temperatura no por eso hay que echarle cremita bueno ¿cuánto cuesta cuánto cuesta un minipig? desde un millón quinientos hasta tres millones ¿y qué tan minipig es un minipig? es decir yo tengo más minipig hay unos minipigs más mini que otros sí hay una raza que se llama micropig que son súper pequeñitas no es un minipig sino un micropig sí pero son súper delicados o sea demoran muy fácil ¿en serio? ¿cuál es el promedio de vida? ¿cuál es el promedio de vida de los de los de los cada diciembre doce meses dura quince años quince años sí no le hacemos fiestita de quince ¿y cuánto crece más que ya habíamos dicho cuánto es el tamaño máximo que crece? el doble ¿cómo está ahí? de treinta y cinco a cuarenta centímetros le falta un poquito por crecer y hacia los lados lo que uno la deje crecer porque hay que alimentarlo súper bien o sea tenemos gramera y hay que ponerle ochenta gramos en cada comida ochenta ochenta gramos ¿qué come? agua masa ustedes le hacen agua masa en la casa agua masita agua masa ¿qué es el agua masa? agua masa es todo lo que sobra en una finca mezclado con agua ¿ah sí? pero todo lo que sobra o sea ahí puede ir arroz, carne, papas los residuos de las frutas las cáscaras cáscaras de plátano de absolutamente todo ¿y qué hacen con eso? lo hacen en un agua y se llama agua masa y se lo dan a los marranos imagínate que antes los abuelos tenían esa costumbre que había solo una caneca para las sobras para el agua masa y luego alguien pasaba recogiendo esas sobras para dárselos a los marranos de la marranera más cercana pero uno sí no no, lo sí come frutas, verduras y ya queso y ah, huevito huevo duro ¿qué pasa si le dan carne de cerdo? no sé sería muy raro me da mucho miedo por eso pero los marranos naturalmente son carnívoros creo que sí pues comen de todo comen de todo no, ¿sabes que? por ejemplo en España que hay muy buena carne de cerdo le dan bellotas para comer para que saquen de la carne con ese saborcito los alimentan bien sí, sí, sí allá la carne de cerdo es deliciosa deliciosa ay, no, no es súper incómodo cuando vos ves el comercial de esa pierna me he comido una rata me he comido una rata me he comido una rata ¿me la va a comer? no, solo la sabore a ella si no es comida la devuelve fíjate, eso fue todo bueno sabe, hay carne ahí sobras de todo recuerden que estamos todos los miércoles a las 7 de la noche por aquí por HDLATAM HDLATAM.com HDLATAM.com en Instagram si usted quiere seguirnos a nosotros puede hacerlo como BarbasAlAire RayaAlPiso en Instagram y estamos como BarbasAlAire en Facebook saludamos a toda la gente de, tengo que aprender a decir este nombre Bearded Villains desde todas las partes del mundo que nos están escuchando es una comunidad a la cual pertenezco yo en este momento porque yo si tengo barba una barba decente yo todavía no de 4 centímetros del mentón hacia abajo esas son las reglas me iba a afeitar todo pero tratamos de hacer cosas buenas es como una fraternidad más que un club es una familia exactamente es un estilo de vida porque tener barba es un estilo de vida y no es simplemente una moda ah es que está de moda no, esto es un estilo de vida en realidad es como tener rastas es un estilo de vida toda la vida se transforma en un estilo de vida ustedes habían dicho ahorita que tienen una empresa pues aprovechen y cuenten un poquito sobre la empresa si que a mi me interesa encima esas cosas si me están súper buenas si bueno les voy a mostrar el instagram en la cámara más cercana nosotros tenemos una empresa de domótica la domótica es la automatización del hogar este es nuestro instagram es arroba greyhouse company como casa gris greyhouse company pero pues estás diciendo que las personas que nos escuchan y que nos ven a nosotros son estúpidos eh no pero estoy aclarando porque la música no es como algo muy conocido todavía ah no pero como tuviste que aclarar que grey company greyhouse era como casa gris y yo te pregunto ¿cómo sería anatomía de greyhouse es un mito es un mito de que solamente pueden acceder la gente de muchos recursos es un mito totalmente cuente porque ahí me interesa cada vez más de hecho no la compañía como tal tiene el lema de que vamos a personas que no tienen un poder adquisitivo supremamente alto porque ese creo ese es sigma que la domótica la iluminación arquitectónica el cine en casa el sonido sonificado en una casa era solamente para casas de campo estratos de seis por arriba y nosotros llegamos apartamentos de recién casados que adquieren su apartamento por cuotas que quieren un apartamento para ellos y que quieren domotizarlo iluminarlo y todo eso entonces nosotros apuntamos a ese público y la perdón Pepe esto incluye o sea es una casa inteligente o sea esto es que que incluye dentro de una casa inteligente puedo prender las luces diciendo luces puedo luces prendiendo así tiene que ser en desorden desautomatizado luces prender tipo Yoda luces prender ahora como quieras si querer el desayuno hacer no de hecho bueno si incluye luces cortinas aires acondicionados seguridad abrir la puerta desde el celular con comandos de voz prender todos los televisores apagar todos los televisores si tienen un cine que nosotros hacemos cines que se esconden en el drywall ah pero no es para gente rica no 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 es para gente millonaria uno en una casa en ahí en no sé yo lo que sé estaría en la cama ahí en San Pío uno en una casa con un cine ahí en mi casa en mi casa yo quiero apagar las luces desde mi celular o sea es que es comodidad tú ya estás en mi pero querer es poder sí obviamente ok es poder totalmente y es nuestra domótica la que manejamos nosotros es compatible con Alexa con Google Home entonces lo que haces es enlazarlos y tú le hablas a Alexa y Alexa te te hace todo lo que el cerebro está programado yo tengo un problema con mi Alexa porque como es tan viejita mi Alexa no aprendió a hablar español y no es no quiere aprender configurar en español pero ya viene Alexa en español ya viene Alexa en español pero no se puede configurar Alexa 1 no se puede configurar no no tiene eso no lo hicieron para latinoamerica ni para habla hispana como Sara dice que todos los que nos escuchan son estúpidos y no saben de español entonces les recomendamos comprar o un Alexa nuevo o un Google Home que habla como 54 idiomas diferentes sí, exacto ok esa es la compañía nos pueden seguir en Instagram ahí tenemos todos los proyectos que hemos realizado y cuando quieran una cotización una visita también disponible y si quiere uno solamente cargar a Alexa podemos también la alquilamos por horas por horas, sí recuerden escucharnos cada ocho días por aquí mismo Reven iba a decir algo no, no, no me encantan mis rastas nos escuchamos el próximo miércoles quién sabe con qué tipo de animal de invitado porque ya esto de tener animales extraños me gustó mucho yo ya no vengo así que uno menos eso se va a volver como han visto al hijo del cazador de cocodrilos que va que va al programa este de Jimmy Fallon y lleva unos animales super extraños este va a hacer ese programa vamos a traer un montón de animales extraños nos escuchamos dentro de ocho días por aquí mismo hdlatan.com barbas al aire raya el piso en Instagram y barbas al aire en Facebook mi nombre es Pepe Cardona y mi Twitter mi Facebook y mi Instagram son arroba Pepe Música Ryan mi Instagram y mi Facebook es arroba Ryan Fauciano ok chao nos vemos nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!